Ok, entonces, como les decía, aquí van a encontrar los detalles directamente del paquete como tal. O sea, sí se los recomiendo que lo lea. Entonces, ¿cuántas direcciones IPv4 me permite tener? 2 elevado a 32. ¿Cuántas direcciones IPv6 me permite tener IPv6? 2 elevado a 128. Son 340 undesiones. Básicamente son infinitas, ¿verdad? Entonces, esto está... hoy en día, en 2017, eso va a generar nuevos negocios. Uno de los negocios es el Internet of the Things, que es básicamente el poder asignar un enrutamiento a cualquier dispositivo o cualquier objeto físico dentro del mundo. Entonces, IPv6 sin duda alguna ahí va a florecer mucho. Otras motivaciones que están impulsando el Internet of the Things es el tema de eSIM, que se le llama, que es básicamente una SIM virtual. Una SIM embebida en los chips. Y básicamente puedo pegarme a cualquier LTE, cualquier wireless WAN, que sería básicamente LTE la más usada. Entonces, yo pudiera pegar cualquier cosa a la WAN y entonces asignarle una dirección IPv6, ¿verdad? Entonces, Cisco siempre ha motivado mucho el despliegue de IPv6. Entonces, no se diga en el examen, el examen viene IPv6. Entonces, no hay vuelta de hoja. Una dirección IPv4 son, como les decía, 8 bits, un byte. Por cada texto es un byte y está en formato decimal. Y IPv6, la diferencia es de que ahora son, IPv6 son nibbles, que se le llama. Nibbles son cuatro dígitos en hexadecimal. Entonces, cada dígito que ustedes ven aquí en una dirección IPv6, en realidad son cuatro bits. ¿Sí? Cuatro bits. Entonces, 2H es igual a un byte. ¿Sí? O sea que, ocho bits es un byte, ¿verdad? Entonces, quiere decir que cada separación que ustedes ven aquí, cuatro por cuatro son dieciséis. Quiere decir que hay dieciséis bits. Y a eso se le llama, en lugar de octeto, se le llama exteto. Y está separado por la connotación de dos puntos, en este caso, entre cada exteto de la dirección. Entonces, tenemos esto que tenerlo bien claro porque tiende a confundir. ¿Sí? ¿Sí? HH es un byte. Es decir, cada dígito que ustedes ven aquí es un nibble. Nibble es como se le dice a un grupo de cuatro bits. Nibble. Y se escribe, así, nibble. Entonces, esto es igual a cuatro bits. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese cero, 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 cero. Es básicamente como ponerle la lupa a un exteto. ¿Sí? Y esto está representado en hexadecimal. O sea que el valor más alto que pueda obtener yo acá es de cero a f. O de cero a quince. Que son dieciséis bits. Entonces, perfectamente una dirección puede ser A, B, C, D. Dos puntos. A, 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 A. B, 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 C, C, C. Uno, uno, uno. Uno, aquí tenemos cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, aquí tenemos ocho extetos. ¿Sí? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, ¿cuántos extetos tiene una dirección IP de seis? Ocho. Ocho extetos. Esa es la gran diferencia. Al igual que en IP de cuatro, esta dirección IP de seis, hay una parte que identifica a la red y hay otra parte que identifica al host. ¿Estamos? Algo muy interesante aquí es de que ustedes pueden, en internet, conseguir lo que se le llama Wideshare Capture Examples. Example Captures en Wideshare. Y aquí, por ejemplo, bajar una de IP de seis. Vamos a poner acá IP de seis. Versión seis Capture. Lo abren con Wideshare. Y déjense cuenta que la captura, como tal, me dice a mí los detalles, por ejemplo, en tiempo, cuánto tiempo ha habido entre cada uno de los frames. La dirección IP de seis, la dirección IP de seis, la dirección IP de origen, la dirección IP de seis destino, sería hasta de acá. El protocolo que se está usando, la longitud del paquete como tal. Y, por ejemplo, este, aquí, por ejemplo, aquí, están haciendo un Neighbor Solicitation, un Neighbor Advertime, un Neighbor, como tal, esto es para averiguar la capa, la capa dos como tal. Pero si agarramos uno de estos paquetes como tal, la manera de leer esto es que la data de abajo hacia arriba, por ejemplo, esto es capa siete, la data como tal, está transportada sobre UDP, la cual viaja a través de un paquete IP, en este caso es IP de seis, la cual es transportada por capa dos y capa física como tal. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, el paquete IP de seis como tal, dése cuenta que al posicionarme en él, dése cuenta que se marca abajo, se marca la cantidad de bytes que tiene solo esa parte del wireshack. Cada valor que ustedes ven acá son un byte, un byte aquí, dos bytes, tres bytes, cuatro bytes. Por ejemplo, el paquete, el frame, como tal, es de catorce bytes. Entonces, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Como, 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 como les dice la teoría, ¿verdad? Catorce bytes tiene un frame, un, 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 en este caso un frame Ethernet, pero el paquete IP de seis, miren, que grande es el, o sea, habría que contar cuantos, cuantos bytes hay aquí. Pero, dése cuenta que al final la data es esta porción del, de la captura como tal, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ir viendo ejemplos de, de frames, en, en este caso, capturas que, que están en la página esta, en esta, ustedes colocan, fire, wireshacks, sample, captures, y, y, se los recomiendo mucho porque en el examen de CCIE, para menos la parte de diagnóstico, si les van a poner un wirehack, ustedes tienen que saber, encontrar, cual es el posible, problema o error que les esté dando, la, y, solo se los voy a mostrar, en la captura, ¿verdad? Por ejemplo, IGRP Neighbors, ¿cómo se mira una captura IGRP? Entonces, ustedes, les mandan esto, ¿verdad? Por ejemplo, este es el GELO, el paquete IGRP, como tal, está transportado bajo su propio protocolo de capa cuatro, se recordarán, que, es, básicamente, en, el IGRP, el protocolo es el ochenta y ocho. Esto, esto es el paquete IGRP, como tal, si se dan cuenta, dice dirección origen, dirección destino, es, muchísimo más pequeño que el que vimos de IGRP de seis, porque, ¿cuántos bytes tiene un paquete IGRP, como tal? Tiene, tiene veinte. Entonces, sería, uno, dos, vamos a contar el espacio marcado, va, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Realmente, los veinte bytes que, esto es importante porque, aquí yo puedo detectar cuando algo se está fragmentando. Cuando, cuando ustedes tienen el problema de fragmentación, el problema de fragmentación es porque yo estoy mandando un paquete que, físicamente, no lo puedo soportar, y el router, por default, lo que es, es partirlo, y, en el otro lado, reensamblarlo. Eso genera, sobrecargan a CPU, y eso no lo queremos. Lo bueno es de que, en un túnel GRE, automáticamente se hace el descuento de los bytes adicionales, los veinticuatro bytes del túnel GRE, pero cuando tienen GRE over IPsec, o, pero, sí, GRE over IPsec, el problema es de que, IPsec genera un header adicional, quien no lo ve el túnel. Entonces, se hace fragmentación, y la red se, se merma, ¿sí? Entonces, eh, dése cuenta que es mucho más pequeño que un paquete como tal. Todo esto va transportado sobre, eh, el frame. Entonces, tenemos, que el paquete como tal, es de setenta y cuatro bytes. Si yo quiero saber cuál es la data real que estoy transportando, tengo que descontarle todos los headers de control. Entonces, tendría que restarle, veinte bytes del paquete IP, catorce bytes del frame, y le tengo que restar, eh, el protocolo de control, que en este caso es el de ingrp. ¿Y cuántos, cuántos bytes hay de aquí? Si les viene desde el examen teórico esto, ustedes solo tienen que contar la cantidad de, lo que es la parte azul. Y cada valor en dos es un byte, ¿sí? Porque cada dígito es un nivo. Así como en IPsec, ¿verdad? Es la manera en la que se puede leer este, este wire chart, ¿verdad? Si en el examen les dice cuáles, cuántos bytes tiene, esto solo cuenta la parte que está marcada, ¿sí? Entonces, wire chart funciona mucho, mucho, mucho. Vamos a ver si aquí hay algo de IPsec. IPsec. Interesante. IPsec captura en Resolation Security Pela. Este es un ejemplo de autenticación, Checking Decretion, usando hexadecimal keys. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver. Y aquí aparecen las capturas. Dese cuenta que cuando ustedes hacen un pin en IPsec, cuando tienen IPsec, realmente no se ve más que la, que el header que se llama ESP. En Resolation Security Pela y realmente el ESP me oculta que es lo que está transportándose en la data. Entonces, yo lo único que, si yo pudiera capturar un mensaje de IPsec, lo único que vería sería eso. ESP header. Entonces, no supiera yo que eso puede ser un pin, eso puede ser un, una sesión de ESP. Esto lo vamos a ver en ejemplos con capturas reales. Entonces, pero dese cuenta que no importa lo que sea a nivel de, a nivel de paquete IP, si hace IPv6 o IPv4, siempre, este, o sea, la aplicación es indiferente, le es indiferente, qué tipo de, qué tipo de protocolo enrutado se está usando. En este caso es IPv6. Entonces, eso es lo que tienen que tener claro. Muchas empresas piensan que hacer la migración de IPv6 va a bloquear su sistema, si eso no es así. Porque el sistema funciona y no le interesa realmente que haya en la capa inferior, ¿verdad? Entonces, entonces, se los dejo ahí para que lo vean. Se llaman Captures de Wireshack y es muy útil para que empiecen a familiarizarse con esto. El RFC como tal de IPv6, el direccionamiento y la arquitectura, está en el RFC 4291, el Address Type Identification, básicamente los High Holden Bits identifican el tipo de red. Así como existía la clase A, B o C en IPv4, en IPv6, también existen los bits más significativos de izquierda a derecha que identifican qué tipo de red IPv6 es. Pero la diferencia es que aquí no se catalogan como Classful, como clase A, clase B o clase C, no. Aquí se catalogan como Lean Local Address, Site Local, Global Address, ya lo vamos a ver, Multicass. Por ejemplo, la Lean Local Address es la FE80. Esta dirección, señores, es de lo más importante que pueda haber en IPv6. Las Lean Local Address se usan para construir el Control Plane de la mayoría de los protocolos en IPv6, que son IPv6 Aware. Por ejemplo, OSPF, en lugar de usar una dirección global Multicass, en este caso una dirección global, él lo que hace es que, en base a la dirección IPv6, que en este caso es FE80, él le dice, mira, si quieres llegar a esta red, usa este Neshop. Pero, ¿cuál es ese Neshop? La Lean Local Address. Nunca le va a decir, mira, para llegar a esta red, usa mi Global Unit, ¿sabes? Eso, a diferencia de OSPF para IPv4, en IPv4, si yo no tengo IP en la interfaz, sencillamente no va a funcionar ningún protocolo. En cambio, en IPv6 no necesariamente necesito tener una dirección global para que el protocolo funcione, porque las Lean Local Address se utilizan para eso. Ya vamos a hablar acerca de cómo se, ya vamos a entrar a los ejemplos, a los comandos. Esto es el equivalente a la 169.254.0.0, diagonal 16, y es usado para Stateless Autoconfiguration, Neighbor Discovery y Routing Discovery. Ya vamos a hacer ejemplos de esto. Las Lean Local Address sirven para identificar al sitio FS0, diagonal 10. Entonces, normalmente ya no se utilizan, entonces, la Lean Local Address es también igual, ya no se utilizan. Normalmente ya no se utilizan, porque no son anotables vía BGP, a través de IPv6. FC00, diagonal 7. Esto es básicamente el análogo al RFC 1918. Trataron de sacar siempre un análogo al RFC 1918, pero realmente no tiene ningún sentido, porque son infinitas, literalmente, las direcciones IPv6. Entonces, para prácticas o labs pueden servir. Estas son las más importantes. De las más importantes es la 2000, 2000, 2.2.2.3. Esas son las globales. Las globales son las direcciones que son enrutadas por todos los routers BGP en Internet. Las primeras, si yo le pongo una lupa a la 2000, 2.2.2.0.3, esto significa que los primeros leading bits, o sea, los primeros 3 bits de este Nibull, son los que se representarían, los que representan a la red como tal. Entonces, la red sería 0010, 0011, esto es igual a 2000, diagonal 3. Esa sería la IP más baja, y la IP más alta sería 3FFF, diagonal 3. O sea que, las direcciones globales van a estar comprendidas entre 2000 a 3FFF. ¿Por qué? Porque los primeros 3 bits no tienen que cambiar, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? De que normalmente nosotros no vamos a ver direcciones IPv6 fuera de ese rango, a no ser alguna asignación especial de IANA, ¿verdad? Como las de Facebook, por ejemplo. Entonces, eso sería la parte de cómo se puede asignar el RFC, cómo se puede asignar direcciones a los hosts. El RFC como tal, recomienda que se utilice barra 64 para asignación de hosts. O sea que el segmento más bajo en subnet, tiene que ser un diagonal 64, y normalmente yo subneteo a partir de un diagonal 48, o un 52. Entonces, aquí muestra cómo se puede autoasignar una IPv6, con el direccionamiento como tal. Entonces, vamos a empezar a entrar a la parte, porque esto se explica más de forma práctica. El formato de autoasignación de direcciones IPv6 puede ser desatendida, usando lo que se conoce como EUI64, Extender User Identifier, que es básicamente concatenarle a la dirección MACADRES, FFFE, a los primeros en medio de los 48 bits, y darle vuelta al bit que se le conoce como el Universal Local Bit de la MACADRES. El Universal Local Bit es el que se encuentra en la séptima posición. Esto solo se entiende viendo un ejemplo, ¿verdad? Que es lo que vamos a hacer. Vamos a asignar una dirección IPv6 usando EUI64. Es algo raro, ¿verdad? Las direcciones, eso se dio EUI64. Las direcciones temporales, las direcciones temporales son las direcciones, como recuérdense que en IPv6, cualquier dirección es global, el problema es que técnicamente me pueden rastrear mi máquina. Entonces la idea de las direcciones temporales a nivel de Windows, a nivel de Linux, a nivel de Mac, es autoasignar de forma random una dirección IP aleatoria para que salga hacia el Internet. Solamente cuando sea anotado hacia afuera, esa es la dirección que se va a ver de cara. Esa dirección está generada aleatoriamente por el sistema operativo y eso depende del sistema operativo como tal. Entonces, por ejemplo, acá Microsoft tiene el formato de las direcciones. Aquí les dice, por ejemplo, ¿qué utiliza él? Dice, son generadas de forma aleatoria, proveen un nivel de anonimato y son generadas de forma aleatoria y cambian sobre el tiempo. Esto es descrito en el RFC 3041. Eso es para darle privacidad IPv6, ¿verdad? Aquí les va a decir el detalle de cómo se generan, ¿verdad? Cómo se generan esas direcciones IPv6. Entonces, eso es un como feature que viene embebido dentro del equipo. El protocolo que se utiliza equivalente desde capa 3 a capa 2 es Neighbor Discovery, es el equivalente a ARP, ¿verdad? En el RFC. Vuelvo y repito, ahí más están los links para que ustedes entren. Tienen que saber cuál es la diferencia entre Router Solicitation, Router Advertisement, Neighbor Solicitation, Neighbor Advertisement. Por ejemplo, estos dos sirven para lo que se le conoce como direccionamiento automático de forma desatendida o Slack, Stateless Automatic Address Configuration. Esto es para averiguar qué prefijo yo me puedo asignar como máquina. Y estos dos de acá sirven para la parte de Neighbor Solicitation y Neighbor Advertisement. Son los que reemplazaron a ARP, ¿sí? Entonces, aquí aparece el formato del mensaje, el tipo de mensaje. En la dirección de origen es básicamente donde yo estoy mandando el destino. Y la dirección de destino es la Solicite Not Multicas Address. Esto, Inges, es muy, muy, muy importante porque la mayoría no lo ve, ¿sí? Y esto es un campo que la dirección como tal, la Solicite Not Multicas, si no mal recuerdo, es barra 104. Pero ya lo vamos a ver. Como les digo, no hay necesidad de aprender esos detalles porque se pueden ver en CLI, se pueden ver en comandos. O sea, por ejemplo, ahorita no recuerdo exactamente cuál es la dirección de Solicite Not Multicas, pero eso es algo que se genera automático en el equipo, ¿sí? La idea es entender cómo, por qué funciona eso así. Bueno, entonces, vamos a empezar con la práctica. Solo déjenme detener esta parte del video.